Vamos ya con Corteganita, ¿cómo estamos? Sin problemas de conexión hoy espero, ¿no? No, pues si yo... Ah, pues lo del jueves, iba a decir lo del viernes, sí, no sé, se juntaron ahí varias cosas, pero yo creo que últimamente estaba funcionando mejor. Sí, sí, sí. Tienes de un bolo además, ¿no? Esta mañana, sí, sí. Segundo bolo, así que ya voy a repetir las mismas tonterías que he dicho a la mañana. Bueno, lo malo sería que dijera cosas diferentes en cada sitio, ¿no? Bueno, querías empezar hablando. Hemos tenido mucho selección, así que venga, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio al Madrid. Luego, bueno, vamos a empezar con Vinicius. Vinicius, Madrid y luego vamos aquí al Café España a hablar un poquito de la selección. Pero bueno, Vinicius, hablábamos la semana pasada y con razón, y se subió el vídeo el sábado a YouTube, de que estaba haciéndolo mal con la selección. Y esto es lo que hablamos. Tiene un poco de relación con el debate que hemos tenido con Brasil respecto a Southgate y respecto luego a la exigencia personal a los futbolistas. Claro, cuando tú eres una superestrella hay que exigirte. Y Vinicius, por más que Brasil, bueno, sea lo que sea, en esta época que le ha tocado vivir en el principio de su carrera, Vinicius estaba haciéndolo mal, bastante malo, bastante lejos del nivelón que tiene, y el otro día lo hizo muy bien. Tal cual. O sea, creo que es un buen punto de partida. Bueno, buenas tardes a todos los primeros. Que casi ni... Cuando tienes ese bagaje de estar con más audiencias y en más bolos, te das cuenta que el saludo es importante. Normalmente, por cierto, Rubén nos recibe con aplausos o cosas así, ¿sabes? Pero bueno. Que... Nada, que me parece un buen punto de partida el comentar e incluso destacar, que lo hicimos la semana pasada, que Vinicius con Brasil ha tenido muy malos números. No solo malos números, sino en general malas actuaciones. Luego podemos entrar un poco más porque los números también tienen una parte, no de trampa, pero bueno, luego entramos. Esto es importante decirlo y además que ha sido con tres seleccionadores. Con Tite, que no le convencía y que tenía además todavía a Neymar, pues no sé si en su prime, pero por lo menos con opción de rendir en su prime. Luego con Diniz, que es un entrenador muy ofensivo, que en Brasil le gusta mucho decir que es el guardiola brasileño. Se la pegó bastante, pero bueno, por estilo era algo que no estaba tan extendido en Brasil y Vinicius no dio la talla. Ni Vinicius ni ninguno de los compañeros, que creo que también es importante señalarlo, por más que... No por repartir culpas, sino por decir que es un equipo. Cuando un equipo no funciona a ningún nivel, pues es como a mí me recordaba lo de Bellingham con Inglaterra. Pero si queréis, criticamos a Bellingham o decimos que la Eurocopa de Bellingham había sido mala, porque salvo el primer partido creo que había sido mala, pero creo que es justo decir que es en un equipo en el que nadie juega. Entonces es muy difícil. No es de esto que no aparezca. No es un Bellingham que no aparezca con el Real Madrid y que digas, joder, pero es que mira Vinicius cómo está. Y Kroos otra clase magistral o al revés, que no esté Vinicius y que el que sea se salga. No, en el caso de Bellingham y en el caso de Vinicius es que se puede decir que estaban jugando mal, pero... Pero bueno, Mati, Bellingham los últimos meses venía un poco de ser más irregular. Viní venía de romperla tras romperla tras romperla. Buen punto, buen punto. O sea, Viní venía seguramente en el mejor momento de su carrera y se encuentra una selección en la que, bueno, nadie está o ha rendido cerca de su nivel. Dicho todo esto, a mí una cosa, que por eso subí también vídeo el otro día al canal, a mí lo que me molesta, diría incluso, es la gente que lo estaba esperando. A los dos, además, es que creo que son casos con sus matices, uno lo has dado ahora. O sea, la gente lo está esperando, bueno, pues ya para hacer de menos o para intentar alejarle o quitarle para los que se lo hubieran preconcebido el Balón de Oro. Y el Balón de Oro ni tiene que dejar de ganarlo por el partido malísimo que hizo Vinicius, como toda Brasil, contra Costa Rica, o casi toda Brasil, ni tiene que ganarlo por la exhibición que dio contra Paraguay. Pero bueno, que yo me alegro de que hiciera el partido que hizo, que yo lo estuve viendo entero, porque, bueno, por... Claro, mira, por ejemplo, esto del primo o el tío del profe Paragá. Es que es esperar, de verdad, que un tío que ha hecho lo que ha hecho Vinicius esta temporada, que por un partido contra Costa Rica, con una Brasil, que además todo el mundo está coincidiendo. Yo hablo con Durán un montón, que es buen amigo de relevo, Marcos Durán. Y es que no te mete a Brasil ni entre las tres favoritas. Pero es que esta mañana, comentando muy de pasada algo parecido con Rubén, sé que igual no es tu mejor medidor, pero más que nosotros ha visto, sabe y escucha, por lo menos os empapa. También decía, por ejemplo, hablando del Colombia-Maldini, del Colombia-Brasil, es que hay muy poca gente con la que yo haya hablado que me dé por favorita a Brasil, que es el siguiente partido, miércoles, si no me equivoco, a las 3 de la mañana. Es decir, cuando se decía... ¿Cuartos de final ya? No, 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 es partido de cierre de grupo. Ah, coño, vale, vale, vale. Cuando se decía esto, que yo nunca lo compré, de Messi jugaba con 10-13 botas, joder. Messi ha jugado con gente, hasta que ganó el Mundial, ha jugado con gente muy buena, incluso que han estado en el prime de su carrera. O sea, Di María, el Kun, no sé qué, no sé cuánto. O sea, Vinicius está jugando con el mejor centrocampista igual es Bruno Guimaraes o Paquetá. Con eso te digo todo, que bueno, que hay mimbres y que hay selección y que tendrían que jugar mejor de lo que están jugando. Algo más parecido a lo que se vio contra Paraguay. Pero que no es una Brasil de campanillas y que en todos los análisis de la gente entendida, Argentina, Colombia, creo que era Chile también, y no sé si me dejo alguna. Venezuela está jugando muy bien y está dándolo todo. Uruguay, es que Brasil igual no estaba entre las tres favoritas. No mire casas de apuestas, pero hablando con gente así que conoce, no está entre las tres mejores. No sé si te estará viendo, no creo que si estás tú solo Durán, pero si te estuviera viendo, porque esté ahí en el trabajo intoxicando en relevo con tu voz de fondo, que me escribe y que me diga antes del torneo, incluso ahora, qué ranking le daba a Brasil. Pero vamos, bastante bajo, digamos. Estoy mirando aquí en Beguín. Aquí no van con Maldini, ¿eh? Primera favorita Argentina, segunda favorita Brasil, ¿eh? Beguín. Pues yo te digo que de gente, de periodistas, de análisis que he estado leyendo, además yo estoy solo viendo a Brasil por motivos evidentes, primero por interés y luego porque tengo que vivir también. No me voy a quedar por... Si hay un Argentina-Uruguay, no creo que me levante a verlo. Pero sí que estoy intentando ver resúmenes y estoy intentando ver bastante y vamos, es que todo el mundo dice lo mismo. Los propios brasileños que están siendo muy duros con Vinicius y con todo el colectivo dicen un poco lo mismo. Mira, lo que te decía de los datos de Vinicius. Vinicius lleva ahora, estoy en transferencia, 32 partidos que dices ha marcado 5 goles y dado 5 asistencias en 32 partidos y dices muy mal. Y realmente es muy mal. Pero si miras... Claro, eso es lo que te iba a decir. Si tú miras los minutos que está por debajo todavía de los 2.000, te sale... Bueno, coño, es que son 1.800... Cada 187 minutos, marca o asiste. No son números de Vinicius, pero no son los mismos que si dices lo de los 32 partidos. Si deis más lejos, en la Copa América, lo dije el otro día en el vídeo, en la Copa América él lleva 2 goles en... Creo que eran 5 partidos, pero si miras los minutos, 6 partidos son 229 minutos. ¿Sabes lo que te digo? Que Messi marcó sus dos primeros goles en Copa América con 330 y tantos minutos. Que si miras el principio, como lo tengo aquí, lo voy a decir, el debut de Vinicius son 16 minutos. Está un montón de partidos sin jugar. El segundo, 5. El tercero, 27. El cuarto, 5. 27, 45. O sea, el primer partido que completa con Brasil es en noviembre del 21, 90 minutos. Y luego vuelve a tardar en completar, aunque ya va siendo más titular. Quiero decir, siendo sus números malos, si se le da más contexto y se explica, no son tan tan malos como parece. Y que ahora mismo él le marca un gol o le da una asistencia, que Vinicius también es un gran asistente, contra Colombia, y le van a quedar unos datos, que puede ser perfectamente, le van a ir quedando unos datos en Copa América muy, muy majos. Que insisto, que estas comparaciones suelen ser injustas, muy difíciles de contextualizar y tal. Pero que esto es como cuando salió lo de la final de la Champions. Pues oye, no es plan de comparar a Vinicius con Messi, pero Vinicius es el jugador más joven en marcar en dos finales de Champions. Si ha hecho eso, ¿con quién lo vamos a comparar, además? Claro, por eso digo que es que como a algunos no les vale nunca nada con Vinicius, pues esos datos no lo estarán haciendo tan mal cuando va mejorando ese camino, por ejemplo. Oye, luego no es una cosa de Vinicius, pero Rodrigo en su línea, ¿no? Sí, en el primer partido fue de los titulares, yo creo que el mejor fue Paqueta, y luego de arriba, y bueno, en general, Rodrigo por lo menos tuvo algún intento un poco más, tenía un poco, alguna cosilla más, pero en el segundo partido no. Fue clave en el segundo, en el gol de Sabiño, en el 0-2, pero nada, muy nivel Real Madrid. Nivel Real Madrid más reciente, por así decirlo. Lo de Vinicius, de verdad, es que, o sea, el Fernando Palomo este, a mí me parece un personaje fascinante. Este que cuando debutó Kubarsí con Vizcayart, lo compararon con Beckenbauer, y es que a este Vinicius, de verdad, o sea, lo del Balón de Oro, se están agarrando a cualquier cosa, por ejemplo, a cualquier partido malo que hace, a luego ya, pues se lo acaba ganando, que es el Balón de Oro más barato de la historia, una serie de gilipolleces que entroncan un poco con el tuit que pusiste tú ayer, y esto tiene que ver ya con los medios de comunicación del baile de ayer, del baile de ayer, de estos dos, de Vinicius, de Nico Williams y de Lamine Yamal, que claro, o sea, se está poniendo en valor, como hizo Relevo, que ya lo he dicho al principio, que Relevo no lo pongo en la trinchera de inmundicia contra Vinicius Jr. en estos aspectos. Puso un tuit Relevo de Bailad, niños, Bailad, era textual, y más allá del tuit ese, que igual está pescando Relevo injustamente, porque en esa no es para darle, creo, pero es que lo vivimos hasta con esto, o sea, ahora se está, lo mismo exactamente estilo de juego que tienen Nico, Damine, mismo incluso estilo de vida respecto a muchas cosas, ambos que por cierto han defendido estas cosas de Vinicius Jr., ahora, como ha pasado con todos, salvo con este chico, porque Griezmann bailaba y no pasaba nada, ahora no pasa nada. Con Neymar tampoco, con Neymar tampoco, con Neymar tampoco pasaba. No, 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 con Neymar yo creo que sí pasaba. Con Neymar sí que hubo, hubo más debates, y de que si provocaba, de que si la daba con la espalda, y que, y que si no sé qué. Sí, pero este es un caso, ayer lo pensaba y se lo leía, lo resumió en un tuit muy bien galán, Damine está fallando mucho, creo que le he leído a Don Amancio que entre Champions y Eurocopa llevaba 32 tiros sin gol, y se está teniendo bastante paciencia con él. Y los dos... Viendo a Don Amancio y bien galán, el que lleva con esta historia es papá, ¿eh? De este no se dice lo de que el gol no se aprende o tal, no lo estoy escuchando. Claro. Bueno, yo ahora voy a matizar de todas formas un poco eso, pero me vale porque como normalmente lo que lanzamos son frases o lo que se lanzan son narrativas, y no se suelen... No voy a leer el comentario porque si no me despisto. A mí no es una escopeta de feria. Luego vamos a eso. Sí, pero yo voy a matizar por ahí. Es simplemente como lo que se lanzan son narrativas y no se suele matizar ni nada, las narrativas desde el principio con Vinicius han sido que malo porque falla mucho, y el tema del baile que es una provocación. Que no se lo... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me gustaría reivindicar, o creo que es justo, que no se le olvida a nadie, que todo el lío de Vinicius, todo el lío, empieza por el baile. No, por lo que genera alrededor del baile. Bueno, claro, sí, sí. Por coque diciendo... Sí, sí, sí. Sabía que se tenga las consecuencias. Claro, claro. El idiota, sí, sí, bien matizado. El idiota de Pedro Bravo, lo de que si su país, no sé qué. Todo empieza por eso. Luego eso va generando un caldo de cultivo... Y alguna que otra tertulia que se ha avalado esto. Sí, sí. Y en Rubén Martín... Y en todo, ¿no? Se ha sido mayoritario, y yo de hecho tengo un vídeo subido en un mano a mano con Rubén Martín que yo decía que para mí la culpa era de la prensa y decía que en esta tertulia yo escuchaba esto o lo otro. Pero que todo que... Porque ahora la gente puede ver un partido del Real Madrid o yo le he criticado este año cosas a Vini como el empujón este al del Leipzig que le puede... Obvio. Que si le da un poco más arriba que tal. Pero todo esto, que yo creo que ha ido cambiando a Vinicius y lo explico, no lo justifico del todo, creo que él tiene que revisarse también y adaptarse a su nueva realidad. Y aunque para mí no le influye o no excesivamente o no negativamente a su rendimiento, creo que es bueno que algunos puntos los vaya controlando. Pero que a nadie se le olvide que Vinicius hace un tiempo hasta que esto explota por ahí no tenía esos problemas en el... O no se le criticaban esas cosas ni nada. Todo esto nace... Lo digo porque es como... Porque ayer, si cuando hacen esto Nico y Lamín que yo celebro primero su actuación deportiva y después que lo celebran así o como les salga de los huevos, si ayer empiezan desde 3-4 medios punteros o tertulias principales que tienen mucho predicamento en la sociedad española a lanzar mensajes de estos son unos sobraos, cómo se ríen de la pobre Georgia humilde que solo intentaba de no sé qué, si empiezan así... Con un 4-1... Con un 4-1... Eso va calando. Y luego acaba el partido y piedra, papel o tijera en vez de decir ¡Ja, ja! Fíjate la... Que a mí me lo parece. Pero si eso hay pum, pum y va calando y va calando eso acaba cambiando al jugador y va generando narrativas en esto... En contra de ellos. Eso no ha pasado ahora en España y tal cual este comentario que es que les ha... Es que ha dado biberones a más de la mitad de la prensa española. Y eso duele mucho. Y eso duele mucho y la gente no ha sabido no ha sabido decir ¡Mira! Que luego vamos a hablar de eso. Yo lo he dicho bien claro. Con Luis de la Fuente yo me he equivocado de pe a pa. Y luego entraremos en eso. Hoy en día eso en la prensa española hay muy poca gente que salga y que diga ¡Oye! Pues me he equivocado con esto. Y no pasa nada. Vale. Pues tú decías que Vinicius iba a ser mal. Entonces esto por supuesto para mí tendría que ser natural. Y yo no aparecía en Tertulias cuando Neymar o cuando Ronaldinho pero a mí yo recordaba ver cuando estaba desde fuera cosas y decía ¡Joder! Pues yo pues mira lo tiene el Barça pero a mí me gusta que un jugador haga lo que hace Neymar. Y yo entiendo que el rival tanto en el campo como en la grada se pueda molestar y que si yo soy lateral derecho y me viene Neymar o me viene Vinicius y me hace una alambreta o me intenta una alambreta me enfade y a lo mejor en la jugada siguiente le levanto dos metros pero para eso están los árbitros y yo como seguidor del fútbol independientemente del equipo que sea siempre me va a gustar que un jugador haga eso y si es de mi equipo y me viene pues como cuando Isco reventó no sé a quién fue y lo echaron pues para eso está el árbitro en un clásico perdió los nervios y lo echaron pero para eso está para eso está igual que entiendo que el seguidor de Georgia hoy esté o haya alguno que pueda decir porque esto es también en la sosa del fútbol menudos idiotas los chavales estos que encima se ríen y tal pero que no pase de ahí y que no se generen las narrativas que se generan que son hablando de narrativas tú has dicho que hay gente que no cambia de opinión y que prefiere seguir intentando humillar a Vinicius para pagar sus frustraciones yo aspiraría exclusivamente a que a que la historia nos dé lecciones ¿no? porque quien más quien menos o muchos estamos en las narrativas quizás de que de la naturalidad del gol de que es una cosa difícil de mejorar de que tal y de que igual o sea yo no voy a entrar en lo de la minya mal que no va a tener gol y que no van a tener cual y que no va a tener no se que pero bueno este es un dato 32 tiros sin marcar gol pero es que esto repito es que lo que nos ha enseñado Vinicius de un jugador de estas condiciones de la velocidad a la que hace absolutamente todo de la precocidad a la que lo está haciendo tiene cosas muy buenas como los centros que pone que ya ha puesto un par de ellos en la Eurocopa muy buenos de valor gol como llega línea de fondo que ayer por poco no da otra pseudo asistencia por el gol en propia puerta y seguramente seguramente puede amargar muchísimos goles porque la velocidad a la que le hace todo eso se tiene o no se tiene y este chico lo tiene y es evidente solo aspiro a aprender a eso pero volviendo a lo otro volviendo a lo otro es que no se ha dicho ni en un momento que este chico genera mucho pero falla casi todo no se ha dicho en ningún momento claro y luego mira de Vinicius hay otra cosa una de las a Lama yo lo suelo mencionar porque como me parece que está digamos tan arriba de todo no siento ni que esté entre comillas criticando o hablando de un compañero me parece casi como si lo hiciera con un futbolista pero Lama que es un gran generador de narrativas absurdas alguna como la de los malos que son los jugadores del Madrid en la Eurocopa como la mayoría igual que si o sea alguien tan inteligente como Lama que usa la inteligencia a veces con más criterio y otras con menos en mi opinión pero que me parece una persona muy inteligente y eso te habla de de cuál es su lucha digamos que alguien tan inteligente como Lama no sepa ver y valorarle a Vinicius porque su postulado no me parecía no me parecía incorrecto realmente yo por ejemplo con Vinicius siempre sentí igual no a los a los niveles que ha alcanzado pero que iba a ser un pepinaco porque cuando tú generas tanto pues lo meterás de rebote o te harán un penalti o ibas a centrar y acaba en gol pero cuando generas tanto pues le van a ver que tal no todos van a doblar esa esquina quiero decir Dembred es la misma Purrela que hace 6 años y tenía unas condiciones extraordinarias no todos van a doblar la esquina respecto al gol bueno yo a estos jugadores les tengo mucha fe yo pensaba que Dembred en algún punto de su carrera y ya estoy empezando a revisarme con esto iba a empezar a traducir más a lo que voy es que Lama con esa inteligencia que no sea capaz de decir hostia pues mira esta me la como doblada porque el tío yo pensaba que no y era lícito que lo pensara pero cuando tú ves la producción que es que esos son datos y luego encima es cantidad y caridad porque lo mete el día que hay que meterlo eso es es que esta que ha sido la tercera las tres de Ancelotti que va a tres Ancelotti no las tres temporadas de Ancelotti a nivel de números son prácticamente incontestables y luego no es solo la cantidad goles y asistencia sino la calidad de dos finales de Champions el City el todos Anfield el Barça hat-trick en la final contra el Barça luego ver como ha ido evolucionando por ejemplo al Barça el hat-trick al Barça lo destroza en una final de Supercopa actuando sobre todo por el centro la ida contra el Bayern de Múnich el primer gol es una maravilla de pase de Kroos pero el movimiento de Vinicius es muy bueno también y es de puro delantero como ha ido depurando y aún todavía yo creo que ahí tiene margen para mejorar como ha ido depurando sus superficies de contacto para el disparo creo que también o sea que hay que reconocerlo y que él no lo haga pues yo creo que te habla que está con eso y está muy pendiente y se queda y en su día se quedaba con Zidane y ahora lo hace en su casa etcétera etcétera con la Min mira a mí cada vez que tuiteo bien de la Min me llega algún madrista diciendo ya veremos cuando llegue la hora de la verdad a mí es que me da absolutamente igual si quieres lo enlazamos ya con eso estoy viendo el ciclo del anti y si alguno se viera a sí mismo lo ridículo que suena son las mismas gilipolleces que dicen en contra del Madrid con esta selección española o con este chico y es lo que decía que hay tropecientos ejemplos de jugadores que son una puta mentira que nos la han querido colar Kubarsí este el último y veremos en lo que se convierte pero o sea este chico es que es evidente que no es una mentira si cualquier chaval de 16 años sale haciendo lo que está haciendo este estaríamos emoción estaría todo todo Europa mirando estoy cansado de leer que de bueno es Musiala cuánta gente ve partidos de fuera o sea si Musiala es muy bueno ya lo sé pero no me jodas o sea es que a mí me da asco todo lo que huele a Barcelona y a propaganda barcelonista más pero ver que ese chico es bueno y yo me indigno con esto lo dicen el testarazo como ahora que estén ganando o sea que te saquen Ansu Fati que era una mentira de la prensa sin tener en cuenta las lesiones que ha tenido es un jugador que se ha acabado por las lesiones o sea no hemos podido saber lo que hubiera sido probablemente no hubiera sido tanto como Vinicius pero es que me toca un poco la polla ver gente tan gilipollas me toca la polla porque lo que me recuerda cada evento con Argentina estoy hasta la polla de escuchar gilipolleces también sobre Argentina me ha puesto puse uno estamos con la mierda esta de que no han jugado contra nadie y digo bueno venga yo he mirado y todas están jugando todo el rato contra Argentina te lo voy a buscar y fíjate lo que me puso un paisano a ver si a ver si lo encuentro esto que es que es que son putas narrativas que la gente se está intentando agarrar absolutamente a cualquier cosa a cualquier cosa mira ya lo tengo ya lo tengo me dice un paisano la mierda esta que estoy casado de escuchar de España de no han jugado contra nadie está siendo la mejor venga por lo menos nos conoce esto nos conoce de esto Josep Santana aunque no han enfrentado ningún rival fuerte y le pongo esto es verdad el resto de las selecciones están jugando otros partidos contra Argentina pero es que incluso aquí me pone un paisano pero si Argentina da pena y Argentina lleva tres años españescos o sea es que es que hay tanto gilipollas en el madridismo como en otras aficiones lo tengo clarísimo estoy sin los insultos estoy totalmente de acuerdo contigo además aplicado mira el otro día me decía un amigo cuando vio lo de que no había visto el partido de Brasil y me preguntó qué tal era Paraguay y le dije que no era la mejor selección de la Copa América pero que mirara alrededor y me vale para aplicarlo a España y me vale para aplicarlo incluso a Bellingham hasta lo de de esta carrera que hay por el Balón de Oro que para mí en todo momento está liderando pese a la barbaridad que hizo ayer Bellingham está liderando Vinicius lo que hizo Vinicius contra Paraguay no lo ha hecho en Eurocopa ni en Copa América ningún candidato al Balón de Oro o sea una situación de dos goles de dos goles de marcar de esa forma el partido sobre todo en la primera parte no lo había hecho ninguno y tú miras los rivales que había tenido Bellingham o que había tenido Mbappé y eran para haber marcado un doblete o para tal nadie lo hace lo aplico a las selecciones ¿podemos quitarle mérito a España? Podemos pero perdón por decirlo de lo conseguido hasta ahora no de lo conseguido no claro no no digo no pero que si tú si tú le quieres buscar la doblez se la encuentras porque tú puedes decir vale pues mira Italia es que está Italia está Croacia es que mira fue un gol en propia pero coño ¿cuánto generaron? ¿cuánto? y luego tú mira alrededor ¿qué selección? Francia que está hasta los dientes de buenos jugadores mira los partidos que está haciendo es que nadie te gana casi nadie hoy en día te gana por más de dos goles de diferencia o sobrado por lo que sea ningún jugador tú dices coño Francia es que tengo muy mala memoria ¿contra quién ha jugado Francia que no haya podido hacer Mbappé un doblete? Austria en propia puerta Polonia Polonia y Holanda Polonia no es un equipo no es un equipo o esta Holanda para que Mbappé tenga un partido mejor pues ha hecho todo lo que ha podido y para mí ha sido lo mejor de Francia en los partidos que ha jugado pero no ha tirado la puerta porque hoy en día ya a estas alturas de la temporada y como está el fútbol de selecciones es muy difícil que alguien tire la puerta entonces tú dices España que cae España contra Alemania se va a poder decir mira ahí está vuestra coño es que es primero es la otra selección que está al nivel de España en este torneo en datos y en sensaciones y en estilo o es la anfitriona que nos meten cuatro y que nos tapamos evidentemente claro sí pero que es fútbol que es algo normal o sea que es lo más que es lo más normal del mundo lo que no podemos es negarle todo a España oye yo voy a decir que esta España es como la de 2008 2010 pues le quedan todavía pasar alguna fase y que está que hay cosas que recuerdan bien pero que que negarle tanto mérito viendo además el contexto general en el que está el fútbol hoy me parece y de la min por cerrar el tema a mí mira ayer lo pensaba ya paseando a los perros por la noche yo creo que con la min todo lo que exageremos puede ser incluso quedarnos cortos o sea ese chaval tiene cosas de Neymar tiene cosas de o sea es una burrada de futbolista y digo y me puedo equivocar y me da igual ojalá me equivoque vaya pero me parece digo lo mismo que pensaba con Vinicius ya concretará cuando con 16 años tú que son 16 años es que está jugando de maravilla tenga 16 o 26 pero es que encima tiene el mérito de que son 16 años que esta es su primera Eurocopa lógicamente ya yo creo que va a concretar porque es casi imposible que no lo haga y luego una última cosa los fallos de la min para mí son menos grotescos que los de Vinicius por compararlo con un jugador que siempre o sea Vinny tenía cosas y hoy en día todavía las tiene de un disparo que dices joder tío pero es que aquí no has pensado ni con qué le ibas a pegar este año muy poco de eso ya no no digo digo sobre todo hace tiempo alguna todavía alguna vez yo decía una frase del principio o sea este la mina ha fallado mucho pero de Vinny decía una frase al principio que había algunos que fallaba que era más difícil fallarlos que meterlos sí o sea y lo hacía y lo hacía el cabrón sí sí pero bueno pasamos un poquito ahí a también te digo una cosa en Bilbao falló una muy clara sin portero efectivamente y muy crítica la min para que les hubiera podido poner la siguiente ronda de la copa del rey bueno normal un poquito de un poquito de da formas es cierto que o sea puedo ver un partido en el que o sea la min o Nico Williams si me dices tienen un partido un poco menos clínico y asesino de lo que hubiera sido necesario para echar a una anfitriona que está a tu nivel en casa llamada Alemania a cinco días del partido te digo podemos estar a las nueve de la noche hablando de eso pero tampoco tiene por qué pasar y va a España con todas las opciones de eliminar a Alemania como Alemania las tiene de eliminar a España también te digo que es un chaval de 16 años que acaba de salir al fútbol de élite y Nico que es otro pepino y que me encanta está empezando eso es o sea no deja de ser con todos los respetos valga la coletilla la estrella o una de las estrellas del Athletic que tampoco quiero decir que este chaval los dos chavales en dos años casi asusta pensar lo que puedan ser y que no pasa nada por reconocerlo yo a Pedri por ejemplo llevo mucho tiempo dándole o diciendo que tal Fabián si Fabián jugar en el Barcelona habría diez portadas diez días seguidos con portadas con la Eurocopa que está haciendo o sea que pero que no pasa nada yo sí que le pediría que no soy nadie pero a mí me gustaría que el madridismo no fuera no hiciera con la ninja mal sobre todo si sigue progresando lo que está haciendo la culerada con Vinicius o con otros jugadores del Madrid porque me parece que es un síntoma de inteligencia el reconocer cuando algo está evidente o sea cada uno que haga lo que quiera pero luego van a pensar que eres tonto como diría Florentino Pérez en los audios aquellos bueno venga pildorita Real Madrid que está es que la gente que hablemos del Madrid pues lo que digo mañana si queréis estamos dos horas dando las mismas vueltas a lo de Lloro a lo de Davis que tampoco hay que adaptarse un poco a lo que hay señores pero bueno tienes algo estamos contando hoy en The Athletic de Ceballos sí nada que Ceballos bueno que está muy abierto y que está buscando para irse que acabó muy descontento con su participación la temporada pasada no esperaba eso cuando cuando renovaron cuando le renovaron ha acabado el 20 minutos de la plantilla y nada que ya ha hablado con el club de esto el Real Madrid sabe que que su intención es irse o que está mirando para irse el Real Madrid sabe que hay clubes interesados o sea en las conversaciones jugador que no tiene agencia de representación desde hace temporadas jugador Real Madrid por lo visto el jugador ha trasladado el interés de varios equipos de las grandes ligas aquí hay aquí hay un problema muy grande a nivel económico claro para la salida de Ceballos si sale por como ahora nos metemos un poco más largo en los problemas si sale el Madrid no va a fichar la decisión en el centro del campo este verano no va a fichar y hay dos jugadores sobre los que hacer una decisión que son Mario Martín o Nico Paz para ascenderlos al primer equipo esa es la decisión los problemas mira hablaban ahora con un con un agente de un jugador del Real Madrid que conoce la renovación de Ceballos la conocen más o menos todos yo tenía por ahí no sé si llegaba a los 5 kilos pero decía el contrato que ha firmado este chico no se lo cree hoy el Real Madrid ni se lo cree él 3 años 3 años más le quedan vaya bueno claro porque fue en 2023 hasta 2027 fue una apuesta muy importante del Real Madrid a mí con la segunda mitad porque la primera había tenido lesiones y tal lo de los Juegos Olímpicos perdón la renovación me pareció bien porque había acabado bien la temporada y perderlo gratis me parecía que oye pues le haces una renovación creo que se excedieron con el contrato la duración bueno está bien es más o menos lo que te va a pedir 3 o 4 años está cerca de ser invendible incolocable en la Premier lo conocen en la Premier vieron lo que era en España nadie va a pagar eso por este chico y él quiere y él quiere máxima prioridad jugar en España yo creo que en España bueno en el fútbol no digas imposible un equipo que podría en el fútbol no digas imposible pero cuando tiene que ver con el dinero a veces sí ya ya pero bueno que nunca sabes mira el Barça al final como acaba trampa tras trampa o lo que sea pero acaba fichando y no sabes como no todo lo que venden pero que van a fichar pero a los 10 minutos o así de publicarlo me ha escrito alguien de uno de los clubes que están interesados en España y me ha dicho luego te llamo y comentamos si quieres pero yo en España sobre el papel salvo que alguien ceda mucho sea Ceballos rebajándose el sueldo tal lo veo imposible ¿por qué? porque a nivel de cesión el Madrid no se va a desprender de un activo como Ceballos por el que ha metido mucha pasta para pagar pongo el caso de por supuesto Barça y Atlético de Madrid no le vas a hacer un jugador no vas a facilitar ese movimiento Betis que siempre ha estado pendiente de él no puede el Betis no puede asumir salvo que el Madrid en una situación desesperada que no creo porque es que el Madrid ahí tiene y me consta que es un poco la perspectiva tiene que ser egoísta oye yo he apostado fuerte por ti me decían que Ancelotti desde hace tiempo le ve lo incluyo en el texto ahí como una figura con un protagonismo creciente a medida que se fueran retirando Kroos y Modric bueno este primer año después de la renovación ahora se retira Kroos y Modric que por perfil lo veían muy útil si él tenía paciencia entonces claro el Real Madrid el enfoque es ese oye yo tengo un jugador al que le he pagado este primer año después de la renovación un pastón que le tengo firmado tres años más y que no voy a reforzarme en el centro del campo entonces yo egoístamente lo tengo en la plantilla lo quiero usar y lo quiero en ese sentido si cobra no sé exactamente los datos digamos que cobra cuatro y medio por ejemplo el Madrid lo que no va a hacer es si el Betis le puede pagar dos y medio el Madrid soltar dos kilos los otros dos kilos para que juegue en el Betis y para que pueda hacer una temporada del Copone en el Betis porque para eso te digo oye Dani contamos contigo ten paciencia y prueba date otra oportunidad aquí que este año no está Kroos y salir gratis no se contempla entiendo y claro salir gratis porque le vas a facilitar con la misma perspectiva una salida a un Atlético de Madrid o a un Barcelona para que si son rivales tuyos directos si no te van a facilitar a ti en el caso contrario no te facilitarían nada y luego que es que tú ponle cuánto puede pedir lo he preguntado y no me han dicho cuánto puede pedir el Real Madrid por Ceballos 15 millones 15-20 quien te va a dar 20 por este día bueno 15 millones ponle 15 millones el club que pueda pagar en España que son muy pocos por no decir ninguno 15-20 millones tiene luego pues si llegas a un acuerdo con él y son 4 4 y medio 5 tienes que convencer al jugador de que se rebaje a cuánto a 3 y darle algún año más o algo así o algo así luego en el extranjero yo lo del extranjero tampoco es fácil tampoco es fácil un equipo que vaya a soltar a este tío no le ponen 5 kilos encima de la mesa en Inglaterra no no pero bueno si es que ya no es solo que le pongan eso es que le tienen que poner al Real Madrid unos 15 calculo yo 12-15-17-20 y luego eso que al jugador págale menos no sé yo creo que pero bueno el jugador que se queda vaya que se queda según a mí me han dicho en el club lo ven muy difícil pero el jugador ha ido muy de cara con el club según me decían y bueno y ha dicho cuál es su intención y lo ha dejado y que le veo cierta ambicioncilla quiero decir bueno este estará viendo la Eurocopa pensando que podía estar ahí yo lo he pensado es muy españolazo también me parece muy malo no tan malo como a mí me parece pero no tan bueno como él se cree o como a mí me parecía a este sí que le veo sí que le puedo ver pero claro la pela es la pela la pela es la pela pero sí que le puedo ver con vocación real de marcharse no le veo sentado en ese contrato como un mariano pero claro la pela es la pela y es un mejor contrato de su carrera yo estoy contigo yo creo que aspira a hacer una carrera como poco y sé que en este barco igual estoy muy solo pero como poco nivel canales parejo es decir de gama media alta de la de primera división ganando alguna copilla del rey jugando Europa League Champions siendo muy importante en estos en Villarreales en un bueno Sevilla no creo que fuera pero el Sevilla tal y como lo hemos conocido en los últimos 10-15 años algo así más algo tipo Odegaard o incluso Kovacic no lo veo no creo que tenga que tenga ese techo de ir a un equipo además cambiando de liga y que ya fue que ya fue bueno era otra edad también era otra situación igual ahora estaríamos listo pero vamos yo no le veo más más techo pero bueno bueno Orteganita vamos a acabar con los bolos hoy ¿no? hemos acabado yo me voy ahora al de Estarazo con David y con Gonzalo y pasa mañana para el puerto con estos maulas estaremos ya en el puerto en dos días que te he intentado gestionar por otro lado que te hicieran el programa Rubén cuando se va tiene varios presentadores suplentes pero tu principal candidato está de vacaciones y además me ha dicho que está de vacaciones de todos los bolos o sea que solo sigue con su canal de YouTube ahí en Unquera está ardiendo Unquera bueno querido abrazo grande bueno buena semana a todos adiós un abrazo adiós